Posada fuiste esa noche, me hablaste sin conocerme Mágico fue, tanto así moriría sin temerte Murmuras en el viento, reinas en mi soledad Siempre estando para mí, ni nadie esperas de mí Tu mundo mío, total orgullo Eres mi universo, mi musa, mi albedrío Tú eres mi cuerpo, en mi alma entera vives Y el aire que respiro, por ti me siento vivo Tú eres mi sol y mi ilusión, la mejor mujer Eres mi arsenal de sueños, pistolas de sentimientos Tú eres mi sol y mi ilusión, vives en mi ser Amate, sobran razones Eres lluvia que ilumina, fe, esperanza y libertad Que revive almas frías Mi mundo mío, mi total orgullo Eres mi universo, mi musa, mi albedrío Tú eres mi cuerpo, en mi alma entera vives Y el aire que respiro, por ti me siento vivo Tú eres mi sol y mi ilusión, la mejor mujer Eres mi arsenal de sueños, pistolas de sentimientos Tú eres mi sol y mi ilusión, vives en mi ser Música Vaya, la mejor mujer Mi música, tu música, la música Que no soy yo, si no te tengo Música Eres la mejor mujer Que no soy yo, si no te tengo Se dice por ahí Música Tengo contigo un futuro incierto Pero confío en lo que siento Que no soy yo, si no te tengo Porque yo siento Música Realme estarás Y por siempre a ti te voy a amar Que no soy yo, si no te tengo Música Y mira Dorota que mueve cadera Se vuelve loca Cuando mi música suena Música 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 Música